Otro aniversario. El domingo 11 de septiembre, este domingo, se cumplen 15 años de lo que me gustaría describir como la fase 1 de la Tercera Guerra Mundial. O sea, la Tercera Guerra Mundial ya se inició. Se inició hace 15 años, el 11 de septiembre del 2001, en los cielos de Nueva York y de Washington. Los ataques a las Torres Gémenas del World Trade Center y al Pentágono. Eso era el Pearl Harbor que necesitaba el proyecto para el nuevo siglo americano de los neoconservadores que luego asumirían la presidencia y el poder en Estados Unidos con George W. Bush y que está el poder que tienen, que lo pudieron continuar a lo largo de los 8 años de Obama. 2001 marca una fecha de experimentos. La fase 1 fue esto del 11 de septiembre. En Argentina, en diciembre, sufrimos el colapso total financiero, monetario y bancario que inició un experimento también a nivel monetario en la República Argentina que luego sería replicado en otras partes. A partir de ahí, con ese ataque de bandera falsa sobre los cielos de Nueva York que permitió una guerra global, sin tiempo y sin limitaciones contra el terrorismo fundamentalista islámico, vimos otros ataques de bandera falsa a Tocha, en la estación Atocha en Madrid en el 2004, los de Londres del 2005, que ya hicimos un programa y vamos a poner el link también, la creación de estas ingenierizaciones de Al Qaeda, ISIS, con los ataques de Charlie Hebdo, de París, de Turquía, de Bruselas, de Múnich, de Niza, ya hay un largo historial de ataques de bandera falsa en los Estados Unidos de Norteamérica. Acá estamos viendo, mientras voy haciendo estos comentarios, estas terribles imágenes de lo que fue precisamente el ataque de las Torres Gemelas. Pero, para redondear un par de ideas acá, digamos que no son 30, 40, 50 inconsistencias, hay un grupo de 2.200 arquitectos, ingenieros físicos, químicos, dentro de los Estados Unidos... Scholars for 9-11... Truth, exactamente, que ya hablan de que son miles de inconsistencias. Por ejemplo, que en todo el polvo ese que se vio en la zona de las Torres Gemelas, se encontró un producto que se llama nanotermita, que es un explosivo altísimo, que solamente se puede obtener en laboratorios militares. Que la torre número 7, de 47 pisos, cayó en caída libre sin que la golpeara ningún avión, en 6,5 segundos. Jamás la pudo explicar siquiera la comisión del 11 de septiembre que se hizo al respecto. Que Dick Cheney estaba a cargo del comando en ese momento, se estaban llevando a cabo, o casualidad, ejercicios de juegos de guerra sobre los cielos de Nueva York y de Washington. Y cuando estaba viniendo el avión que golpeó al Pentágono, supuesto avión que golpeó al Pentágono, se le preguntó varias veces, ¿lo derribamos? Y él dijo una y otra vez, déjenlo que siga. Y esta declaración la hizo nada más y nada menos que Norman Minetti, el ministro de Transportes de Estados Unidos, ante el Congreso. Que en todo ese caos que fue el 11 de septiembre en las ruinas, encontraron intacto el pasaporte de Satán al-Zukami, que era uno de los cinco saudíes que secuestraron el avión que se incrustó en la torre. Y el de Mohamed Atá, que el FBI confiscó los 85 videos que podrían haber demostrado qué es lo que realmente se incrustó en el Pentágono de varias estaciones de servicio, del Hotel Sheraton, de distintos destacamentos del gobierno, los confiscó todos y siguen siendo secretos de Estado. Que más de 100 bomberos en las torres gemelas dijeron reiteradamente que se escuchaba toda una serie de explosiones, no desde el piso 80, 90, donde estaban los terribles incendios, sino desde los sótanos de las dos torres, justo antes que colapsaran. Que durante tres meses, tres meses, hubo piletas enteras de acero derretido, acero derretido, debajo de los cimientos de lo que eran las torres gemelas y que no pudieron entrar hasta diciembre del 2001, porque la temperatura era enorme. ¿De dónde provino todo ese calor? Porque fíjense, cuando los dos aviones se incrustan, el primero en la torre norte, sí, se metió bien adentro de la torre y generó un enseño catastrófico, pero el de la torre sur, que fue la primera torre en caer, tuvo una enorme espectacularidad. ¿Por qué? Porque esa bola de fuego que vemos afuera del edificio es la prueba de que casi todo el combustible del segundo 767 explotó no adentro de la torre, sino afuera de la torre y sin embargo colapsó de todos modos. Que Estados Unidos, la policía de Nueva York para ser exacto, arrestó a lo que allá se llaman los cinco israelíes bailantes. Porque una señora llamó por teléfono para decir, yo desde mi ventana, que estoy viendo este dantesco espectáculo de las torres gemelas, hay cinco muchachos en una terraza, en un edificio abajo, que están filmando, bailando, celebrando. Va la policía, los mete en cana, andaban en un camión que para colmo tenía una imagen de las torres gemelas con un avión, los arrestan, no saben explicar lo que eran, terminaron siendo ciudadanos israelíes, miembros del Mossad, pero como hay una relación tan especial de Estados Unidos con Israel, los dejaron ir y después en Israel dijeron en un programa de televisión, queríamos documentar el evento, tenían cámaras profesionales, ¿cómo sabían que se iba a producir ese evento? Otra, el día anterior a lo de las torres gemelas, el 10 de septiembre del 2001, había el entonces secretario de, bien digo, el ministro de defensa, el secretario de defensa, como dicen ellos, Donald Rumsfeld, informó un día antes al Pentágono que no podían rastrear 2,3 billones de dólares, es un 2,3 y 12 ceros, 2,3 billones de dólares en gastos del Pentágono a lo largo de una década y que estaba haciendo una gran investigación. Bueno, al día siguiente el avión que se incrustó y mató a casi 300 civiles y militares en el Pentágono, se incrustó justamente en la sección que estaba investigando a ver dónde fueron a parar esos 2,3 billones de dólares. Otra, mientras se producía lo de Nueva York en las torres gemelas y lo de Washington en el Pentágono, en el hotel Ritz-Carlton de la ciudad de Washington, había una reunión del directorio de un grupo empresario que se llama The Carlyle Group, que tenía como principales acciones, tiene como principales accionistas y autoridades, a Bush padre, a Frank Carlucci, el ex ministro de defensa de Ronald Reagan, a James Baker, el ex canciller de Bush y también ministro de defensa de Bush padre, y un tal Bin Laden, que era el hermano de Osama Bin Laden, que también, como hay muchos intereses sauditas, representaba los intereses sauditas junto con George Bush padre. Que un, otra, un fotógrafo de FEMA, que es la Agencia Federal de Administración de Emergencias en Estados Unidos, que es una institución bastante temida en algunos círculos en Estados Unidos, era el fotógrafo oficial, tomó fotos de lo que quedó después de las torres gemelas. Kurt Sonnenfeld. Kurt Sonnenfeld. Y entre las fotos que tomó hay vigas cortadas a 45 grados, que es típico de las demoliciones controladas. Se fue del país, él luego vive en Argentina, en realidad se refugió en Argentina, y lo empezaron a buscar de Estados Unidos porque este hombre tiene por su vida, porque evidentemente esos videos, está bien, eran de FEMA, pero él los divulgó, demostrarían que había algo que no estaba totalmente en claro respecto de lo que realmente pasó en las torres gemelas. El arquitecto de las torres gemelas, Leslie Robertson, que fue el ingeniero estructural de cuando fueron construidos en los años 60, dijo, nosotros construimos las torres gemelas para que pudieran soportar el impacto directo de lo que era la aeronave más grande en los años 60, un Boeing 707, que en capacidad de combustible y en dimensión es muy parecido a un Boeing 767. No pudo entender y nunca pudo explicarse cómo es que colapsaron. Una corresponsal de la BBC, Jane Stanley, que estaba reportando directo desde Nueva York, en un momento dado, sale en vivo en la BBC y dice, nos acaban de anunciar que la torre número 7, esa que colapsó en 6,5 segundos de 47 pisos, acaba de colapsar, pero mientras ella hablaba, se veía detrás que estaba la torre 7 todavía intacta. ¿Qué pasó? En el guión, guioncito, en esta obra de teatro que hicieron, de bandera falsa, parece que alguien le dio mal la entrada a esta chica y anunció el colapso de la torre número 7 20 minutos antes de lo que correspondía. Por supuesto, la imagen en ese momento, en los estudios de la BBC, se perdió y dijeron, uy, perdimos la conexión con Nueva York, vamos a otras noticias. Otra, George Bush, que estaba en un colegio en Florida, dijo, sí, yo mientras esperaba entrar, vi cómo había chocado contra la primera torre y dije, qué mal piloto, nunca lo pudo haber visto, porque eso se supo después. Era una filmación que salió a la luz después y nunca salió en vivo. Otra, ¿saben quién estaba a cargo de la seguridad del World Trade Center y del aeropuerto de Dulles en Washington, de donde salieron dos de las aeronaves? Un tal Marvin Bush, la empresa Stratasec y Securecom, son dos empresas a cargo formalmente del hermano del entonces presidente, hermano menor, Marvin Bush. Demasiadas cosas, son miles y miles de inconsistencias, incoherencias, pero por supuesto, los poderosos siempre hacen lo mismo que les decía hace unos instantes. Igual que Irak, está bien, yo soy tan poderoso que aunque no voy a dar explicación, aunque mi mentira es grosera, flagrante, y queda la luz del día, miran al mundo y dicen, sí, mentimos. ¿Y qué van a hacer al respecto? Todos estos puntos que vos estás señalando, estas inconsistencias, podrías seguir horas, Enrique. Amigo nuestro, a quien hemos conocido acá en Buenos Aires, también hemos conocido en la misma oportunidad a Kurt Sonnenfeld, este camarógrafo de FIMA, que documentó todo con imágenes, y él las tiene las imágenes, y por eso el tipo es un perseguido que lo quieren hacer boleta. Pero esta gente ha pasado por acá, por la Argentina, ha dado una conferencia en la Biblioteca Nacional en el año 2007, que tuvo mínima repercusión en los medios, obviamente. Sí, sí, yo me reuní dos veces con Jim Fetzer en Chicago. Sí, y bueno, y también con Kurt Sonnenfeld acá en Buenos Aires. Pero bueno, todo esto se sabrá algún día, no se sabrá, pero lo que está muy claro que lo único que nos va a hacer libres es la verdad. Así como hablábamos y que Putin decía que revisar la historia de la Segunda Guerra Mundial va a ser abrir la caja de Pandora, y bueno, esa caja de Pandora va a haber que abrirla en algún momento y revisar lo que sucedió el 11 de septiembre en Estados Unidos en el año 2001 es fundamental para entender el mundo que estamos viviendo. Enrique, como último comentario de por qué ponemos tanto énfasis en esto, insisto, el 11 de septiembre del 2001, hace 15 años, este domingo, fue la fase 1 de la Tercera Guerra Mundial. Pensaron que con eso iban a poder consolidar este unipolarismo, este mundo único bajo la hegemonía norteamericana, británica y europea. Les salió mal, con lo cual mi gran temor es que ahora se están preparando para la fase 2 de esta Tercera Guerra Mundial, que es patear el tablero e ir a una guerra abierta que puede llegar incluso a ser termonuclear. Y la gran preocupación que yo siento como argentino y como sudamericano es que el gobierno de Mauricio Macri en la República Argentina tiene un alineamiento estúpido e irresponsable con Estados Unidos y el gobierno de Michel Temer, por ejemplo, en Brasil, en la vecina Brasil, también de una manera estúpida e irresponsable y muy corrupta, también se alinea con Estados Unidos. Y eso puede traer enormes, enormes problemas a la Argentina, a Brasil y a toda la región.